Yo tengo una chatita que le llaman la pelusa que nunca se pone buza parece una muñequita cuando bailan muy bonita es verdad, es verdad, dice la verdad y yo tengo una coqueta que le llaman la violeta ella baila en la receta en los parques y en la meta nunca pierde la chaveza nunca pierde la chaveza y yo tengo una chatita que es simpática y bonita cuando saca la lengüita en su baile grita y grita y no se cansa de bailar no se cansa de bailar ay, baila suavecito mi chata que te está mirando ya pero baila suavecito violeta que te está mirando ya ay, baila suavecito pelusa que te está mirando ya pero baila suavecito mi chata que te está mirando ya que te está mirando ya ay, baila suavecito esa negra que te está mirando ya pero baila suavecito mi chata que te está mirando ya pero mira, 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 mira como baila la gente que te está mirando ya ay, baila suavecito mulata que te está mirando ya pero baila suavecito pelusa que te está mirando ya ay, baila suavecito esa negra que te está mirando ya pero baila suavecito mi chata que te está mirando ya que te está mirando ya pero baila suavecito violeta que te está mirando ya ay, baila suavecito mi negra que te está mirando ya ay, baila suavecito mi niña que te está mirando ya pero baila suavecito mi chata que te está mirando ya ay, baila suavecito mi chata ay, baila suavecito mi chata